Jorge Luis García Carneiro nació en el año 1952. Fue político, militar, ministro de defensa, ministro de desarrollo social y participación popular, comandante general del ejército bolivariano y en el año 2008 fue elegido como gobernador del estado La Guaira, antiguo estado Vargas y reelecto en el año 2012. Durante el golpe de estado del 2002 fue prisionero en el Fuerte Tiuna. También recordemos que en el año 2019 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente estar vinculado con hechos de corrupción y haber tomado parte en las acciones que impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. En horas de la mañana de este 22 de mayo, a través de sus redes sociales, la vicepresidenta de la administración chavista, Delsi Rodríguez, anunció el fallecimiento de García Carneiro a sus 69 años de edad.